Primero la alegría de estar en este tipo de encuentros en donde podemos entregar viviendas. Nos parece, desde vivienda desde la misma provincia, nos parece importante evidenciar cada entrega de viviendas, porque cada vivienda es importante para el que la recibe. Entonces no puede pasar inadvertido algo tan importante como es entregar una vivienda, entregar una casa propia. Por eso estos actos se repiten en todo el territorio provincial. En el de Colonia Sello, donde entregamos una vivienda, que es la vivienda más importante para el grupo familiar que la recibió. Acá entregamos tres, que son las viviendas más importantes para cada uno de los grupos familiares que la recibe. Por eso la importancia de evidenciar este tipo de actos, aunque nos toquen días como estos, que por un lado puede molestarnos para el acto, pero viene muy bien para toda la zona. Por otro lado, comentarle que este tipo de plan, que lo consideramos muy virtuoso, que lo consideramos muy importante, permite cumplir con las indicaciones que en su momento nos dieron el gobernador, la ministra, el secretario de Hábitat, en cuanto a privilegiar en esta etapa planes que generen mucha mano de obra local, que generen compre local y regional y que generen arraigo de la gente en el lugar que desean vivir. Creemos que este tipo de planes, en esta escala, permiten ese tipo de logros que benefician a todos, no solo a los que reciben la vivienda. Agradecerle especialmente a Rubén, él ha sido un gestor importantísimo en todo lo que sea el área de vivienda, en el departamento. Debe ser uno de los departamentos con más planes de vivienda acordados, esfuerzos de vivienda acordados de toda la provincia. Así que agradecerle su presencia y agradecerle a la presencia de ustedes con un pedido especial a los grupos familiares de Hábitat. Nosotros entregamos una vivienda que puede ser una cáscara vacía. Esa cáscara vacía se convierte, si se le pone el alma, esa cáscara vacía se convierte en hogar. El alma de la vivienda es la familia. Si ustedes convierten estas viviendas en hogares, nosotros nos vamos a sentir especialmente bien. Porque más que construir viviendas, nos gusta construir hogares. Recorremos toda la provincia viendo ello y es impresionante la diferencia que hay. Cuando una casa está vacía, recién entregada, y cuando volvemos a la semana siguiente, o ya la familia está viviendo en esa vivienda, y vemos lo que es el hogar hecho, los pueblos puestos, los olores de las cocinas, la decoración especial, el cuadro colgado. Así que conviertan estas viviendas en hogares. Con ello nos vamos a sentir muy reconfortados. Y por último, un gran agradecimiento. Este plan permite que el gobierno provincial y el gobierno municipal, el gobierno comunal, sean socios. El gobierno provincial pone la plata, pero el trabajo lo hace el gobierno comunal. Así que gracias, Víctor, por todo el esfuerzo. Sabemos que venimos rematados atrás. Trataremos de mejorar esto. Gracias por todo este esfuerzo que han hecho y por lo que se viene, que dentro de poco vamos a estar de vuelta inaugurando ya las siete viviendas. Muchas gracias, Víctor. Autoridades, vecinos, los dignos que van a recibir de sus viviendas después de mucho trabajo. La verdad que es muy lindo este bello acto, un día que posiblemente no nos acompaña por lo gris y por lo lluvioso, pero en estas manifestaciones no se debe cortar bajo ningún aspecto un evento tan hermoso como la entrega de viviendas para los jóvenes que desarrollan sus actividades en el trabajo diario y a su vez tener su techo propio, que es lo más importante. Agradecer, sí o sí, a Vivienda, a todas las personas que están involucradas, a nuestro arquitecto, a Martín, que fue el iniciador, que Martín se nos retiró a Italia para saber por qué rumbo andará el arquitecto anterior que los acompañó. Bueno, Jorge, que hace la parte final, a Juan Manuel, que realmente sabe todo lo que yo lo molesto y lo llamo el día a día y que él con tanta amabilidad siempre me responde con un sí, con un ok, vamos a ir para adelante. En poco tiempo, la primera vez que vinieron fue el año pasado, en diciembre, entregamos una casa que se hacía tiempo que faltaba terminar, se cumplió, y acá hoy se entregan las tres casas que arrancamos hace una de las más lejanas en tiempo que es de Juliana, que hace dos años, y después las más cercanas, que tienen 14, 15 meses de evolución. Y bueno, siempre digo que esto de generar la vivienda, estando en el organismo de vivienda, está la contraprestación de la comuna, junto con Vivienda. Nosotros aportamos todo lo que podemos desde nuestras más hondos gestiones que podamos realizar, a veces sacando fondos propios hasta que vienen las integraciones, y ahí está la parte que juega el gobierno de la provincia, que es justamente que cuando llegan esos fondos puedan administrarlos correctamente, y así ustedes pueden recibir hoy las llaves de sus casas. Así que no me queda otra que agradecerles, les doy un fuerte abrazo a todos los chicos, nos hemos comunicado mucho, a todos los que están presentes, las autoridades siempre ponen su grano de arena, y yo creo que lo más importante que debemos hacer en nuestro territorio, en nuestro departamento, es trabajar en una sola expectativa, un solo equipo y una sola unidad. Es lo más importante para crecer como comunidad. Muchas gracias.